Hola, buenas tardes. Estamos ya en una transmisión más en vivo en Al Día con Gluck. Con nosotros está Héctor Escalante, nuestro director. Gracias, Héctor. Hola. Y Arturo Aguilar, un excelente crítico de cine que también está en nuestra mesa todos los viernes en Al Día con Gluck. Una transmisión en vivo donde tenemos preparados los temas más candentes, hot, este, picosos, cachondos, no, ¿verdad? No sé si. Ah, no, ¿verdad? Telúrico. Atrepiratorios. No sé si la preparé, pero la sí, sí, bueno. Entonces, pues bueno, uno de los temas que dio mucho de qué hablar en redes y que también en Gluck lo estuvieron leyendo mucho fue la captura de el Chapo, ¿no? Después de dos fugas en en dos este prisiones de máxima seguridad, ya por fin lo exaltaron a Estados Unidos y le dictan cadena perpetua. ¿Cómo ven este tema? Bueno, pues, creo que la cadena perpetua ya se veía venir, ¿no? Y tiene muchas aristas. Por un lado, yo quisiera poner en la mesa que... No fue tan sorprendente. No, no fue tan sorprendente. Es un poco lamentable que finalmente la justicia tenga que venir a Estados Unidos porque quiere decir que las instituciones en nuestro país, cualquiera que sea y el gobierno que esté en turno, pues pueden ser corrompidas, tanto que se escapa dos veces de un penal de alta seguridad. En nuestro país, al final, bueno, el gobierno de él lo captura y lo primero que hacen como papa también. Entonces, no queremos que se nos vuelva a escapar porque justamente no confiamos en las autoridades de ese país y lo mandan a Estados Unidos, cosa que no quería el propio Chapo Guzmán. Y bueno, pues, creo que era una crónica de una decisión anunciada. Sabíamos que era muy poco probable y que no le dieran la cadena perpetua. Y ahorita traeremos otro análisis, pero bueno, quería empezar con eso. No me sorprende, creo que, pues, es bien merecido. Es el personaje más buscado durante años y el libro es el narcotraficante después de Pablo Escobar. Sí. Más importante que ha habido en la historia. Y de los más millonarios también, ¿no? Sí. No, varias veces apareció y fue la polémica que despertó en su momento cuando apareció en las listas de Ford, precisamente entre los millonarios del mundo. Una de las riquezas ilegales, por supuesto, pero al nivel de, ya sabes, grandes empresarios, de tecnología, de Green, de Bill Gates, de Jeff Bezos, etc. Pero me parece interesante también, no hay sorpresa en la resolución, como dice, esa es la crónica de una sentencia anunciada. Creo que lo interesante en algún momento, creo que está en el proceso cuando se llegan a mencionar nombres, por supuesto, como de, que si se le pagaba a administraciones como las de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, o como, a ver, la negociación, la situación que hubo con las, el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde se escapa dos veces, este, si tanto para Felipe Calderón como con Vicente Fox había algún otro tipo de arreglo. Creo que que se hayan mencionado esos nombres, abre avenidas interesantes de investigaciones y lo que se han ahorita ustedes, de cuestiones de justicia, que es lamentable que lleguen desde otra parte, que están pendientes todavía en nuestro país, que por ahí se tienen que obviamente rascar un poco más estas cuestiones y hacia adelante la polémica que está ahorita también muy importante alrededor de qué va a pasar con todos estos millonarios recursos que van a recuperar las autoridades, el dinero del Chapo, quién se lo debe quedar, porque obviamente Estados Unidos va a pelear por quedarse por una, con una buena cantidad de este dinero que recupere, y por el otro lado, Andrés Manuel López Obrador también ha insistido mucho en los últimos par de días, en que se va a pelear por la vía legal que ese dinero corresponde a México, y que pues en algo se podrá obviamente ahorita gastar. Bueno, pero también es, comentan que es muy difícil rastrear la fortuna del Chapo, porque es tanto el lavado de dinero que se hizo, que tiene negocios, farmacias, restaurantes, casas de cambio, que es imposible rastrear, ¿no? De de dónde, en dónde se limpió tanto dinero, entonces pues bueno, es un tema de corrupción grande también, ¿no? El que vemos, y bueno, también este fue un tema muy comentado que López Obrador, nuestro presidente, dijo que sentía pena, ¿no? Las palabras textuales fue de que sí conmueve la condena del Chapo, ¿no? Que porque, ¿qué opinan de esta declaración? Rápido. Pues, yo lo platicamos antes de comenzar, en esta idea que tiene el presidente de perdonar, y de la cartella moral, y un poco de la religión, y ahí hace como un, pues un poco un rebotico de una serie de cosas mucho más morales que legales, desde mi punto de vista, más allá de la, de la posición en cómo lo dice, ¿no? De ese ánimo de perdón, de que pues este, esto es lo que puede pasar a un narcotraficante y que pena cómo cumplir su vida, creo que sí se le va dar de la mano, pues toda la gente que el Chapo, el Chapo Guzmán, pues afectó, ¿no? Él habla de la mamá del Chapo, pero nunca se preocupa por la mamá, le hacemos ahorita de los miles, doscientos de miles de mamás que estuvieron involucradas por muerte de gente que estaba relacionada con el cárcel del Chapo Guzmán, con la gente que mataron. Entonces, creo que a mí no me gustó para, entiendo, lo dejamos del fondo, pero no me gustó para nada que fuera empático con alguien que sin duda, pues, le hizo mucho daño a mucha gente en el país. Sí, no, estoy de acuerdo, y me cuesta trabajo además observar ese ejercicio de construcción o argumentación de una empatía, porque creo que, como dices, es posible encontrar detrás de las palabras el por qué sí debe ser muy difícil para una madre o para un hombre escuchar una sentencia de ese tipo de, bueno, pues el resto de tu vida, después de todo lo diabólico, trágico, malvago, lamentable que has hecho, pues bueno, vas a vivir en estas condiciones difíciles. Pero ver que es capaz de hacer ese ejercicio de argumentación hacia cierto, hacia cierta empatía, hacia otros, con una figura, como dice Héctor, tan polémica que a la que hace falta considerarle todas estas vertientes o estas variables como los asesinatos, lo que provocó. Daños a la salud también, ¿no? O sea, porque el narcotráfico es dañar a la salud. Pero constantemente hayamos visto que sea incapaz de construir el más mínimo rastro de argumentar empatía hacia periodistas, por ejemplo. Una situación muy importante en la que México se ha señalado como probablemente uno de los dos países o el país más peligroso para ejercer esta profesión. Y desde la manera en la que se refiere a ellos en las mañaneras, hasta la manera en la que los confronta y en que divide y se parece. Qué extraño es ver que sea capaz de hacer el ejercicio de me puedo poner los zapatos de otro con un personaje tan polémico y difícil como el Chapo, pero que es posible hacer una construcción de empatía con él. Y del otro lado sea totalmente incapaz una y otra y otra vez de construir cualquier mínimo asomo de empatía con, bueno, los empresarios o con la prensa o con la derecha o con sectores un poco más conservadores en ciertas cuestiones porque por el otro lado también ahora resulta que este gobierno de izquierda es muy afín a estas doctrinas que eran los que describía Héctor, que tienen que ver con la derecha conservadora en cuestiones religiosas de te voy a apelar a los sentimientos de fe, de moral, de valores, de cómo te portas, de darle caso a tu jefecita, que es como desobedecer a la Virgen de Guadalupe y no hay nada peor que pueda hacer un mexicano que quedar mal con la Virgen de Guadalupe. Pues sí, es una serie de contradicciones que vemos este en esta detención, o sea que lo que hace el Chapo es sacar a la luz, ¿no? La corrupción, el lago de dinero y también un tema que no ha quedado resuelto pues es la política de drogas, ¿no? Prometieron algo en campaña, la 4T y pues al final ni la tenemos la promesa de legalidad de marihuana, de ciertos este cuestiones que bueno. Si no se puede, o sea. Que pues bueno, que pues este, pues son personajes polémicos que al final están sacando a la luz ciertas cosas del sistema. Al menos aguantaríamos más fácilmente. Con marihuana. Las barbaridades que van pasando. No entenderíamos mejor parte de los mensajes. Sí, la. Los de Jesús a Rodríguez seguramente. No. No. Se entendería. O al. Ajá, porque salió en su canal a lo mejor, ¿no? Exacto, sí, exacto, y no se valió, está legal, pero ella seguro todo el tiempo está. En la marihuana. No pasa un antiguo. El congreso no pasaría un antiguo. Fíjate que el que parece que también está marihuana a veces, porque se burla mucho, es Javier Duarte, ¿no? O sea, mucha polémica ha causado las declaraciones del video que grabó en Guatemala, diciendo, miren, aquí estoy libre, estoy a unos minutos de que me lleven a la cárcel, y este, parecía marihuana, no sé, de entregarme. De entregarme. De nada que me agarraron. ¿No? Entonces, y y bueno, hizo unas declaraciones. Sí, se quedó muy relajadito. Muy relajado, ¿no? Pero en un momento estratégico parecía ser, ¿no? Toman preso a Collado, ¿no? El abogado de la mafia del poder, sale él también diciendo que él solamente es una pieza clave que el PRI le pidió que renunciara, ¿no? Que él solamente fue instrumento del abogado de dinero y de corrupción del PRI. Este, en el dos mil seis fue cuando se dio la captura, justo en elecciones. Entonces, ¿qué opinan de este personaje tan polémico? Creo que tiene que ver justo un poco con el tema de la legalidad. A mí no me sorprende que haya habido un intento de acuerdo, un acuerdo con la captura, creo que eso lo hemos visto en distintos momentos, en distintos gobiernos, igual de todos los colores. En distintos países. En distintos países. A mí no me parece, la verdad, una jugada mala que haya grabado este video previo, al contrario, me parece que lo guardaron, lo guardaron, lo guardaron hasta un punto en donde él lo puede utilizar para desacreditar al ya desacreditado gobierno del expresidente Peña Nieto. Y a mí me llama mucho la atención que en el video él, digamos que se cure en salud y habla bien del presidente ahora de Manuel López Obrador. Sí. Y ya no me gustan las teorías de la conspiración. Sí, no me llamó mucho la atención exacta que incluyera esa mención casi innecesaria. Y yo creo que, no sé si Duarte o no hablo con López Obrador en su momento, pero yo ya atando un poco de cabos, pues el presidente nunca ha criticado frontalmente a Duarte. Y él siempre ha dicho que es un chivo espectorio, que hay gente mucho peor en este caso que Duarte. Eso sí es cierto. Ha sido sumamente cuidadoso con Duarte. Yo estoy seguro. Y que estaría de acuerdo. Que sabían, no sé si este video lo vieron, pero sabían que en el momento de entregarse, yo de alguna manera siento que le hicieron saber al propio presidente que él nunca iba a hablar mal de él y que al contrario, lo iba a defender. Y cuando vi el video, a mí me hizo mucho sentido porque el presidente nunca fue frontal con Duarte cuando era el enemigo público número uno del país. Sí, sí, sí. Del PRI, ¿no? Del PRI fue el enemigo número uno. Y del país. No había otro. Ah, sí, sí, sí. No había la oportunidad perfecta de personificar a la magia del poder. A la corrupción. Exacto. A todo este sistema PRI. Y con un discurso de magia del poder. Sí, claro. No es que lo cuidara, pero tampoco nunca se enganchó. ¿Sabes qué pasa? Que construyen una narrativa cada gobierno, ¿no? En el dos mil dieciséis, ¿no? La narrativa que construyeron en torno a este personaje, que era la culminación de la corrupción y dan parte también el término de la corrupción y resultó que no. Y entonces parece ser que los expresidentes están tomando una vida muy de protagonismo en este nuevo sexenio, ¿no? Porque pues Enrique Peña Nieto sale con la novia en historias de Instagram en todos lados, ¿no? Este, Felipe Calderón, este, hace denuncia en las calles, Fox, que la marihuana, que López Obrador en las marchas, y pues estos personajes que, o sea, que salen del pasado como mozompis, así de no, es cierto, esto no es así, no se sabe bien cuáles son las tiradas del nuevo gobierno, porque me queda claro que es parte de la narrativa, no sé, ¿ustedes qué opinen? Sí, creo que es parte, además de un escenario muy particular el actual, el de, por supuesto, hay que reconocer que de entrada no habíamos tenido un, una transición de gobierno tan, tan contraria, tan extrema, finalmente cuando se pasó del PRI al PAN y después el PAN regresó al PRI, sabíamos que había una transición un poco más fluida en ciertos conceptos económicos, globales, etc. No había del todo un choque como el que estamos viviendo ahorita, y creo que se conjuntaron como tormenta perfecta en el que se tienen que dar todos estos pequeños ingredientes en que casos de, por ejemplo, justicia internacional, que en México hubieran quedado olvidados, pero que tanto lo del Chapo, en donde se menciona durante el juicio al expresidente Felipe Calderón, o cuestiones como lo de Odebrecht, también en juicios internacionales donde se menciona a Lozoya y Enrique Peña Nieto, ha hecho que se despierten estos zombies, como dices, que normalmente era una tradición en la que, pues ya una vez que te, que firmabas la salida te quedabas calladito y de rato a rato aparecías, pero creo que los nuevos tiempos los empujaron a unos y a otros que pues están medio pasados de alguna sustancia extraña, los invitaron a ser más protagonistas porque resulta que ahora también es el contexto, las circunstancias para poner esos debates como el de, pero ¿quién le crea a Duarte? O sea, ¿quién le crea a Duarte? O sea, bueno, ¿a quién le crea a Duarte? O sea, desde mi punto de vista, ¿quién le crea a alguien que quitó dinero para los niños con casos? Tú podrías decir lo que sea, pero lo que hizo también fue perdonable, o sea. Yo creo que, yo no creo que le estén creyendo a Duarte, creo que está poniendo cosas en la mesa, pues por distintas razones, y en el tema de los expresidentes en particular es porque la oposición no existe. O sea, la oposición, los expresidentes se han convertido en una oposición de este país, en otro momento los expresidentes pues ya estarían en su casa guardados, ¿no? Y hay casos muy particulares, el caso de Ernesto Zedillo, el caso del propio Salinas, que si bien es un protagonista constante más por López Obrador que por él mismo. Ah, su perfil es infinitamente más bajo que... Exacto, tanto Felipe Calderón como Vicente Fox se han convertido en parte de la oposición del propio López Obrador, pero tiene que ver con que los partidos políticos no han podido crear una oposición ni cercana a López Obrador. López Obrador va caminando de manera tranquila en la parte política porque no hay quien le contrarreste. El único que le guste o no a mucha gente pues es el propio presidente Calderón, que tienen una historia muy particular, pero ellos están llenando un vacío que no existe, que incluso en la parte política no existe, y en la parte económica si lo llenan las cámaras de los industriales, por ejemplo, ellos se mueven mucho más que quién de los partidos políticos se ubican que sea un contrapeso para el presidente actual. Nadie, ni siquiera sabemos bien quién es el presidente del PAN. No. ¿Quién es el...? Marco Cortés. Marco Cortés, no. Me sentí en el examen, Héctor. No, no, no. Del PRI. Del PRI, están en elecciones, porque Ruiz Maciú... Sí, claro, a la gente no le importa, en el PRD sí te lo debo. Porque no hay movimiento ciudadano, no hay contrapesos en este país, entonces se están llenando los contrapesos por otros sentidos, ¿no? O sea, el propio Gustavo de Hoyos, que tiene que ver con la parte empresarial, es el que empieza a ser un contrapeso para el presidente, pero no hay. Pues no, no hay contrapeso y pues parece que la política se parece bien. O sea, ¿sí hay? Sí, no, no, yo creo que... Bueno, querría más bien decir en el de... Yo sí creo que es posible creerle a... ¿A Duarte? A Duarte, sí, sí, sí. No manches. ¿Cómo? Creo que en ciertas cosas... Ya no tiene nada que perder. ¿Cómo? Ese es el reto mismo de un proceso como este, es el de no tiene nada que perder. Y en algún momento también sabemos que alguien que fue capaz de hacer todo lo que hizo, de desviar recursos de esa manera, la famosa estafa maestra, de ahora sí que crear este supersistema para haberse de dinero, al final del día debe de saber de un montón de cosas secretas... Sí, estoy de acuerdo. ...que sería importante conocer. Sí, pero las toma su conveniencia, ¿no? O sea, me parece que... Con el Chapo, no tengamos en magnificar a los... Exacto. Sí, pero no lo podría descartar, así el de no, no podemos creerle, no importa que nos venga a proponer como información, cerrémosle la puerta, es el de... No, creo que sería interesante dejar abierta la posibilidad de... Oye, puede haber otra cosa para llegar quizás al hito histórico de que México se convierta finalmente en un país donde pueda haber un juicio directo, legal, jurídico... Contra un expresidente. ...expresidente. Y creo que esto podría ser la hebra. Para decir la idea, supongo que un poco, ¿qué tanto utilizan a su conveniencia? Claro, o sea, es que mira, o sea, lo triste aquí es que cuando tú tomas a un chivo expiatorio, así como los llaman, este... En un gobierno fue para decir, no, pues tenemos que ganar, tiene que ganar José Antonio Mida, o sea, hay que encarcelar a lo que significa la corrupción más podrida del nuevo PRI, ¿no? Pues tómate a este, aunque hayas pactado, o sea, ¿cómo te salvamos, no? Y ahora, ¿para qué lo van a ocupar? O sea, la cuestión aquí es hasta cuándo también un personaje puede servir para manipular la percepción, que eso yo lo que creo, ¿no? No sé si esté bien, si mientas, si no, pero cuando un personaje sirve para manipular la percepción, se sigue cayendo también en la corrupción, ¿no? Eso creo que es algo lamentable, y es un tanto como la infidelidad, una de las notas más leídas que tuvimos en Globes. Fue el caso de, este, Comunica, ¿cómo se llama este? Luisito Comunica. No sé por qué les encanta tanto el chisme, y bueno, la verdad es que yo tengo que confesar que yo vivo a Dabum, lo de Casi Infieles, porque aquí mis compañeros de Globes me opusieron a los Casi Infieles. Teníamos que entender por qué tiene tanto... No, bueno, es que los programas, se hace cuenta que es como hasta en las mejores familias, ¿no? Así se pelean, se golpean, ¿no? Así sacan el celular, y tú, maldito, me engañaste, y pues esta chava, que es la protagonista de Badabum, ¿no? Es Lisette Rodríguez, entrevistó a uno de los youtubers muy famosos, Ryan se llama, y en el chat que tiene, que Luisito Comunica es uno de sus superamigos, descubrió, no la infidelidad del que estaba entrevistando, sino un chat donde Luisito Comunica decía que se había dado a una chava medio ebria, que no era la novena, entonces, o sea, y entonces, pues imagínense, digo mucho de qué hablar, ¿ustedes qué opinan de la infidelidad? Mira, de la infidelidad, quiero olvidar, pero ¿sabes qué? Sí se me hizo interesante, que en un mundo tan, tan flexible, y con tan pocos controles, como en estos canales de comunicación, o sea, porque Badabum es un canal súper exitoso, de YouTube, y sí, como un estudio, es bien interesante ver que por primera vez se enfrenta a un tema, de un conflicto, los medios de comunicación tradicionales tienen como ciertas reglas, un poco más estructuradas, ellos en la libertad se metieron en un problema que nunca pensó, y ver la respuesta de ella que sí estaba muy sacada de onda, vaya, se me hizo bien interesante ver cómo se les salió de las manos. O sea, lo que pasa es que las redes sociales son un problema para nosotros mismos, de que no sabemos controlar, o sea, yo he visto que gente dice, oye, estoy deprimida, y el mundo apesta, o tú eres un pendejo, o sea, como muy fuerte, ¿no? O sea, estás sacando a relucir como ya no eres tú dueño, ni siquiera de tus propias infidelidades o no, ¿qué opinas? Ah, no, creo que tiene que ver un poco más con, exacto, esta cuestión o idea de la privacidad, y que lo pone un poco en la mesa, y que quizás este sector de creadores de contenido, ahora conocidos como youtubers o influencers, exacto, los medios más tradicionales tienen como muy claro cuáles son las reglas que tenemos para verificar cierta información, o que no tienes que decir, ¿no? ¿Qué puedes hacer público de cuando se da a conocer un arresto? Que si puedes o no mencionar los nombres, por ejemplo, de algún indiciado, además, creo que nunca se había visto de una manera tan pragmática el ejercicio de la privacidad de nosotros, cuando más se da de una manera tan fortuita, accidental, como decirle, tú y yo estamos platicando, yo te estoy enseñando un chat, no soy infiel, ¿no? Y tú en ese momento simplemente lees y conviertes en público, algo que era muy privado, entre amigos, ajá, entre amigos, porque también eres parte del juego de lo que dices, el programa tiene éxito por ese perfil, por buscar precisamente ese tipo de información que nadie más sabe, y que, mira, te voy a decir lo que los famosos, no quiero ver, no quiero ver, yo no quiero ver las nudes que te mandan, platicamos con este, con famosos, lo que platicamos entre famosos, ajá, pero creo que no se le podía imaginar en ese, en ese escenario, leí la, la reacción, disculpa de esta chava diciendo que no había podido revisar el material, y que de haberlo revisado lo hubiera quitado, pues eso es muy discutible, perdón, porque al final, exacto, si pones este tipo que es un infiel o no, pues es el de, bueno, o sea, hubiera querido creer que es un infiel, novia conocía qué tipo de persona. y luego la novia subió un video, es que, es que aquí está muy chistoso, bueno, no sé yo, como ya parte sociológica, chistosa, cagada, de, la novia de Luisito Comunica, aparte los nombres, ¿no? Son súper caricaturescos, ¿no? Luisito Comunica, Luisito Comunica que fue infiel, ay, la novia, la chula, la chula, perdón, pero están muy chistosos, sale llorando, o sea, se graba llorando. De sus personajes digitales. Exacto, o sea, qué tanto es verdad, qué tanto es mentira, qué tanto le está dando la gente para entretenerse, porque otra guerra mediática fue la de Adame y Trejo, que también mutaba. Por un lado puede ser que, como a cualquier pareja, sí le pegue que te enteres, que de repente, tu güey, tu novio, sí se las da, como es famoso. pero haz de cuenta que yo me llamo la picosita, y ando con... Pero en una de esas, como eres la picosita, como eres la picosita, y de ser la picosita depende de tu popularidad, en una de esas vas a querer convertir tu drama personal en una historia en la que puedas subir. Exacto, o sea, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, ¿no? de todos estos personajes que viven, de que hablen de ellos, ¿no? Entonces yo no creo que ellas les haya salido tan mal. No, por eso me parece muy cómico, yo picosita buscando a Ryan comunica. Es que si te viste disponible arroba a la picosita. Ya tenemos aquí a la picosita. Y entonces haces un montaje muy, muy, muy bueno, le salió muy bueno, la verdad, de youtubers diciendo que, ay, perdón, es que no revisé el material, y entonces se te elevan tus canales de comunicación, el punto que fue o no, pero siento que el montaje que viene en redes, pues se me hace muy chistoso. Ah, no, estoy de acuerdo y creo que es un fenómeno como dices digno de estudio, de observación y demás, pero creo que en el fondo a mí me deja también como la posibilidad de que es la parte más oculta de lo que acaba de suceder, pero creo que nos debería de llevar también a platicar el asunto de que siguen existiendo, en esta época en la que estamos tratando de hacer una transición en nuestra relación entre géneros y en reentender por completo la experiencia de vida que tienen ustedes respecto a cómo las tratamos, cómo las buscamos y demás, que estas nuevas influencias jóvenes, estos referentes de muchos chavos, sigan manifestando estos comportamientos micromachistas o supermachistas, constantes todo el tiempo en el de ah, mira, entre estos 20 añeros sigue habiendo esa tradición que yo creía se había quedado o debería de haber muerto entre los que tenemos 40 y que en su adolescencia o juventud era el de ah, platicabas estas cosas como en más tontería como si fueras a presumir y no, resulta que estos veces con la mano en la cintura siguen haciendo lo mismo de ah, seguro ahí nada más leyó el mensaje de que dijo que se dio a la chava esta pero ¿sabes a qué me recordó? a lo de la manada me habla de el güey tiene relaciones con alguien que estaba en un exacto en un estado no de todo y lo presume y la conductora en vez de decir oye, esto me parece gravísimo exacto se caga y esto es lo que no nada más era el texto en una de esas había fotos y que ahí es a donde llegas el asunto de ah, güey y estos güeyes creen que esto es lo más normal del planeta y nadie les va a exigir a esta mujer la siguen y ella en vez de decir ¿sabes que esto me parece gravísimo? no o sea, lo gravísimo la agarraste bien peda exacto ¿sabes qué? se preocupa de la edición pero no se preocupa por lo que dijo se preocupa por afectar a alguien que no conoce según ella dice ¿no? por la parte superficial exacta de los que vivimos de esta imagen y demás no le causa complicación que a una chava le brincó por completo a un güey allá a lo mejor sin consentimiento metidos en eso ¿no? oh, igual con consentimiento pero creo que el escenario es el terrible o sea, que nos demos todavía permiso como de esas cosas de exacto que se aplaudan entre ellos que se aplaudan entre ellos y que la chava que según denuncia las infidelidades diga ¡ah, qué cagado! ¿no? o sea, eso es lo cagado bueno este es bueno picosito transmitiendo con ustedes hay que despedirnos la verdad es que les invito a que lean el contenido en Gluck como ven siempre tenemos las notas más leídas este Gluck MX este les agradecemos muchísimo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales Gluck MX en Facebook Gluck MX en Twitter Gluck MX en Instagram Gluck MX en YouTube y bueno gracias Héctor Escalante gracias a ti Jaime gracias Arturo gracias gracias a ti Arturo y gracias a todos ustedes que nos compartan y nos comenten nos vemos en la siguiente transmisión ¡Gracias!